Sigue girando Escuchamos uno y ya Impresionante, ahora me imagino Veintipico de autos juntos Va a ser increíble Recién hubo una especie de motín Nosotros te dijimos al aire Que tenías una ventaja y vos dijiste Esperá, espera, espera Hace tres años que no estoy en la categoría ¿Vos crees que es una desventaja? Y sí, porque hace tres años que no manejo un tracción delantera Si bien corrí los 200 kilómetros No es lo mismo correr todo un año Pero bueno, vamos a ver como Conozco bien la pista, eso sí Como los otros pilotos también la conocen Pero bueno, tuve la suerte De haber probado el V8 Antes que todos los demás pilotos Así que es una ventajita Pero bueno, hay tres días de prueba Creo que ahí se van a adaptar rápido Bueno, Caíto Rizzati es piloto oficial Honda A partir de este año junto a Gabriel Ponce León En el equipo de Sergio Polse A quien le deseamos todo el éxito del mundo Para esta nueva temporada Alguien que deja todo en la cancha Yo le digo el Tano Pernia Pero es el Tano Polse para mí Están trabajando y van a llegar muy con lo justo El miércoles no estarían para las pruebas, ¿no? No se sabe, o sea, los chicos están Hoy pasé por el taller justamente Voy seguido porque estoy cerca Y están a FUR Trabajando día y noche La verdad que el esfuerzo que están haciendo Es impresionante Y están tratando de Estamos tratando de que los autos No se les caiga nada O sea, de llegar bien Preferimos trabajar bien en el taller Y no en la pista Convengamos que es un modelo nuevo Que ingresó recién este año al país Entonces eso fue lo que Lo que nos hizo tardar un poco Porque en enero recién llegaron los cascos Y bueno, estamos ahora a principio de marzo Y ya tiene que estar listo Así que están con lo justo Pero vamos a llegar bien Bueno, gente que conoce mucho Muchísimo, diría, de onda Justamente son Víctor Rosso y Leo Monti Que están en Córdoba Nos vamos al móvil Pablo Mereles Los tenés a ellos, ¿no? Que estaban desfilando ahí atrás tuyo Sí, Leo Continuamos desde Villa Carlos Paz En vivo Desde la puerta del Renault Low Jack Team Para dialogar con Leo Monti Con Bichín Rosso Que mira el cielo No va a llover, Bichín Por ahora, tranquilo Leo, buenas noches Gracias por recibirnos ¿Y ya se adaptaron al cambio de colores? Porque después de 15 años en Honda Vienen para Renault Bueno, no, la verdad que creo que Después de 15 años no te adaptás De un día para el otro Pero bueno, para todo el equipo Es realmente un desafío muy interesante Bueno, haber contado con la confianza Con el apoyo de la gente de Renault Para esta nueva etapa en nuestra vida Así que estamos realmente contentos Y viviendo un desafío Con toda la adrenalina encima Muy contentos Bueno, será una etapa nueva Para el SuperTC2000 Y cuál es la mayor preocupación A priori en este nuevo desafío Bueno, la verdad Creo que la que tienen todos O que tenemos todos Que es que los autos Los vamos a tener en pista Y en primera instancia Van a patinar muchísimo La queja general Ayer patina, manda trompa Pero yo creo que A nivel mundial Lo decía hace un momento Por ejemplo El Fórmula 1 Hace 3 años atrás Tuvo que dejar el control de tracción Y parecía que iba a ser imposible Manejaron Fórmula 1 sin control de tracción Y los autos Siguieron bajando los tiempos Y nadie se acordó Después de que ya no existe El control de tracción Así que dentro de algún par de meses Ya vamos a estar Realmente disfrutando De los beneficios De la potencia Sin tener que padecer Con el precio Que parecería A primera fase Cuando bajemos los autos Que vamos a tener que pagar Yo creo que Es un proceso Que esta categoría Va a vivir De muy buena manera Hay mucha gente capaz Involucrada Algunos Va a resolver esto En tiempos más cortos Otros quizás En tiempos un poquito más largos Pero en muy poquito tiempo Vamos a estar todos Realmente Compitiendo de igual a igual Como viene sucediendo En los últimos años Leo Monti Chicos El jefe técnico De Renault Leuchat Team Y vamos a hablar Con el director deportivo El encargado De haber armado Un equipo Increíble Que seguramente Va a pelear por la corona Bichín ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches a todos Muchas gracias Por estar acá con nosotros La verdad que Para nosotros Es un momento muy especial Cualquier lanzamiento Siempre fue Fue muy importante Y este Bueno Obviamente Que para nosotros Es algo muy Es algo distinto ¿No? De lo que hemos venido Haciendo en los últimos años Estamos con una marca nueva Con Renault Estamos Muy entusiasmados Creemos que Es una nueva etapa Que está por Por empezar Y para nosotros La verdad que Más allá de En sí Del auto Es todo esto que se viene En el V8 Este motor Que es fantástico El ruido Que es lo que Veníamos con Leo Pregonando Hace muchos años Hoy Tenemos Una categoría Que es Un compromiso Muy grande Porque Es una categoría Muy grande Muy fuerte Yo creo Yo creo que A nivel mundial Está entre las Top 3 Este tipo De autos De autos Con techo Y vamos a Obviamente Vamos a hacer Todo lo posible Para poder Tener un año Fantástico Y que todo el público Puede disfrutar De este nuevo Emprendimiento Y de este nuevo Super TC2000 Que es algo Totalmente distinto A lo que uno Estaba acostumbrado Hasta ahora Es una categoría Muy potente La más potente De nuestro país Eso Hace que los pilotos Tengan que Aprender a manejar Distinto Van a tener que Dosificar muy bien Y yo creo que Bueno Que acá Realmente van a tener Beneficio Los que Los que tengan La posibilidad De poder administrar Más la potencia Porque hay mucha potencia Y acá sí que El motor Este Por más que uno diga No tengo un motor Que tiene 10 caballos menos 15 menos 20 menos Acá no se va a notar Es tanta potencia Que los pilotos Va a depender mucho De ellos De la dosificación Este Y obviamente De que cuiden las gomas ¿No? Así Leo Pollo Los escuchan Leo Monti Y Víctor Rosso Bien Darle la buena noche A los dos Tanto a Leo Como a Víctor Un cambio importante Para el equipo Tanto a Leo Como a Víctor Porque estuvieron Muchísimo tiempo Junto a la marca Honda Y ahora Conocer Las necesidades Conocer a la nueva gente De una marca Tan importante Como es Renault A nivel mundial En el automovilismo deportivo ¿Cómo andan? Hola Bueno Un saludo Antes no nos saludamos Pero un saludo Para vos Y para toda la audiencia La verdad Que como te contábamos Para nosotros Un nuevo desafío Realmente Estamos con mucha adrenalina Esto nos va a plantear Y esperábamos Que así fuera En un corto plazo Más desafíos Quizá algún horizonte Internacional Tenemos realmente Tenemos realmente Tenemos muchas expectativas Muchas conversaciones Sueños Que nos empezamos A entrecruzar Con la gente De Renault Y la verdad Que estamos muy entusiasmados No solo por este proyecto De TC2000 Que este nuevo TC2000 Era un sueño Era un sueño Largamente Acariciado Por nosotros Pero aparte de eso Creo que también Van a venir Algunas otras cosas Que realmente Son interesantes Así que Una nueva etapa Nueva gente Es todo nuevo Pero la verdad Que tenemos muchas expectativas Y muchas ganas De transitar este camino Leo Víctor El Pollo Los saludo A buenas noches Y muchas gracias Por dejarnos Mostrar a la gente Sigue girando Todo lo que sucede Recién estábamos hablando Que decían recién Que es todo nuevo Y decías que los pilotos Se tienen que acostumbrar A este nuevo Super TC2000 ¿En qué es lo que Se tienen que acostumbrar Ustedes como equipo? ¿Qué es lo fundamental Que tienen que cambiar Al TC2000 Del año pasado De la temporada pasada Mejor dicho Bueno Nosotros nos vamos a tener Que acostumbrar un poquito A ser muy cautos A la hora de Tratar de establecer Una estrategia de carrera Va a existir la posibilidad Está abierto el juego Para poder cambiar las gomas Y eso va a ser una Seguramente va a ser Una variable Razonable En algunas carreras En donde Convenga plantear Un ritmo de carrera En el cual la goma No llega al final Y promediando la carrera Hacer un cambio de gomas Y volver a salir De manera agresiva A plantear el resto de la carrera Contra aquel Que pueda Apuntar un ritmo Cauto Y quizás Aún así No llegar al final De la carrera Creo que Esto nos va a dar Algunas sorpresas Hasta que entendamos Un poco todo Este nuevo panorama Este nuevo escenario Pero bueno Son cosas Que estamos dispuestos Que tenemos muchas ganas De jugar la estrategia Y bueno Obviamente A veces El factor suerte Podrá sumar un poquito Pero mucho De medición De estrategia De especular Con los pilotos De poder hablar El mismo lenguaje De seguir en equipo Todo este proceso Que hemos iniciado Leo Víctor Muchas gracias Una vez más Por abrirnos Las puertas Del equipo Para poder mostrar Esta presentación Que para ustedes Es muy importante Pero en un ratito Nos van a dejar ver El auto ¿No? Porque nosotros Estamos para verlo Por supuesto Ya está Leo Que Leo Es el responsable técnico Así que Él se va a encargar De mostrarle un poco Todo esta Bueno Esta es su criatura O sea Es una madre De las criaturas Que él creó Así que Él se va a encargar De mostrársela Bueno Gracias Bueno Dale Bueno Gracias Víctor Gracias Leo Pablo Volvemos enseguida A Córdoba Para la presentación Del equipo oficial Renault De TC2000 Es lindo Siempre Me encanta Estar en la presentación La semana pasada Estuvimos con los de Peugeot Estar en este caso Mañana está la de Chevrolet También Así que Se vive con gran expectativa Al comienzo de este año Se nota que hay Como un interés creciente Por escuchar El sonido de los autos Y todo eso Vos que lo manejaste Imagino que más todavía Sí Ni hablar Ni hablar Es lindo Empezar El TC2000 Siempre es lindo Con todas las presentaciones Los autos nuevos Pintados Ahora que hay muchos cambios Es lo que más se parece A lo europeo O a la Fórmula 1 Y están todas las marcas Oficiales Y eso hace que Que sea un gran circo ¿No? En el caso nuestro El día sábado A la mañana Creo Que va a estar Vamos a presentar el auto Ahí ante los periodistas Ante la gente Vamos a hacer un desayuno Así que están todos invitados ¿Qué va a cambiar Este caído del antiguo equipo Onda o de lo que tenían En este caso Leo Monti Y Víctor Rosso A este A este Onda Siempre fueron competitivos Siempre fueron de los equipos Que pelearon en el campeonato Onda siempre estuvo presente En las peleas Por los títulos ¿Va a cambiar algo O el potencial Sigue siendo el mismo? Yo creo que Sergio El Sport Team Siempre Peleó en todas las categorías Donde estuvo O sea que Creo que no No va a ser la excepción Viéndolos trabajar Me da una alegría Estar dentro del equipo Porque Como vos dijiste Sergio Le mete eso a su gente De mucha sangre De muchas ganas Y Estamos todos con lo mismo ¿No? En el caso mío Después de Tres años de no estar en la categoría Tengo muchas ganas de estar Y Y bueno Tanto él Como todo el equipo Gabriel Que es mi compañero También Estamos todos entusiasmados Y Ojalá que Que se pueda dar ¿No? Este año Buenos resultados Excelente Bueno Vamos a ir a Una pausa En un ratito Algo que no se vio hasta acá Una imagen que no se vio Tiene que ver con lo del fin de semana Tiene que ver con el turismo nacional Una imagen Que Supone ser Esclarecidora Es la imagen de la polémica Me quiero imaginar Exactamente Tiene que Con el toque de Moriarty Y Treviani Algo de eso Vamos a tener un rato nada más Pero vamos a ir a la pausa Con lo que sucedió En la Nazca Lo cuenta Marcelo Mercado Y enseguida volvemos Dale Denny Hamlin Denny Hamlin Con un Toyota Se impuso en la segunda fecha De la temporada De la Copa Sprint De Nascar Disputada ayer En el óvalo de una milla Del Phoenix International Raceway En una pista que complicó Sus esperanzas de campeonato En 2010 Denny Hamlin Tuvo su revancha En esta competencia Lo contuvo a Kevin Harvick Que tuvo un problema Con la presión de combustible A menos de dos vueltas De la bandera cuadro Pero logró mantener La segunda ubicación Y quedar A 7 segundos Del ganador De la carrera Que duró 312 giros Greg Biffle Fue tercero Seguido por Jimmy Johnson Y Brad Keselowski Kyle Busch Martin Truss Jr Jeff Gordon Matt Martin Y Joey Logano Completaron los 10 primeros Mientras que el colombiano Juan Pablo Montoya Se ubicó En el undécimo lugar El calendario De la Copa Sprint De Nascar Continuará El próximo fin de semana En el Circuito De Las Vegas